Una de las cosas que nos van a ayudar es que van a montar mochila alegre, van a montar mochila alegre del mes completo, este como tal, y nos van a ayudar después a mover las aguas, unas paletas de aguas que tenemos a los racks nuevamente, ya que este centro de acopio fue uno de emergencia. Así que las aguas, sobre todo, es algo que almacenamos para poder tener la intensidad de emergencia. Este es un instalado abandonado previo al huracán María, Villa Calma 1 y Villa Calma 2 no tenían un centro comunitario, y el caso de Villa Calma 1, pues el centro comunal era la casa de Milicever. Era esa gran necesidad de buscar un centro para Villa Calma. Ya casi a un año después del paso del huracán María, todavía se seguían dando todos los servicios a la comunidad en mi hogar. Pero había que salir de nuestras marquesinas. Llega Carmen Baez, de PRxPR, y ellos nos ayudaron en María con Matre, y me dice, bueno, yo los puedo ayudar, pero es que nuestra organización ayuda con comunicaciones, con agua potable, energía, y ustedes no tienen un espacio, busco un espacio y los podemos ayudar. Vamos, ¿qué te voy a decir dónde es? Y la traje aquí. Y ella me dice, Milico, ¿estás segura? Esto está bien, destruido y lleno de batojos. Nos reunimos con la Junta, se hizo una carta solicitando este espacio, y yo voy corriendo a donde va el de Miro, que estaba operando en un vagón en Villar del Sol. Pues le digo, Milico, necesito que me verifique esta carta. Y pues nada, y así llegamos aquí. Pero realmente es una necesidad. Es una necesidad y es una necesidad que ya no podemos parar. Ya la gente, el barrio depende de este proyecto. Hoy día esto es un centro resiliente. La B&M de Santiago todavía no ha abierto. La B&M de Santiago es elemental e intermedio. Así que tenemos un interloque en el pueblo, en el que los intermedios, el superior, perdón, está de 7 de la mañana a 12. Y entonces la B&M de Santiago entra de 12 a 4. Pero la realidad es que así que con el interloque, en algunos cambios, realmente todos comen el comedor. No sé. Llegan hambriento. Ahí está la lista con las cantidades que tiene que dedicar a la bolsa. Como si no hay una línea de producción. Y después de eso, nos montamos el aguamo y arrancamos para ver las comodidades. Cada mochila alegre contiene un pollo enlatado, un puré de manzana, tres jugos, una leche UHT, macarrones con queso, uno, gelatina, dos, pancake mix, uno, vegetales, uno, galletas de soda, tres paquetitos por comprita y la papa maja, que también es uno. Acá, a la izquierda, que es la entrada, vamos a bajarnos ahí para que vean entonces los puentes. Es el área, y cuando vienen las inundaciones, el golpe de agua, etc., pues se incomunica. Para que vean, ¿verdad? Una de las cosas que identificaron las comunidades, que es arreglar esos puentes. Lo que es el paso para hacer, es provocar las primas según. Normalmente es un puente, tiene unas columnas fuertes y un hueco completamente aburrido para que el agua corra. Pues vas a ver que aquí hay unos puentes que son un tubo. Nosotros vivimos en estas comunidades, son nuestras necesidades, aparte de ser las necesidades de nuestra comunidad. Y entonces, es el tú a tú diariamente con nuestras comunidades lo que nos hace echar para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!